y le dispararon por robarle la bicicleta. Un vigilante fue atacado por un desconocido que le disparó en el rostro. El atacante huyó. Angie Camacho nos cuenta dónde ocurrió esto y cómo se encuentra la víctima. Angie. Juan Diego, estable, pero a la espera de una cirugía para la reconstrucción de su mandíbula. Así se encuentra Alonso, de 51 años de edad, quien el pasado lunes festivo salía de su casa justamente hacia su trabajo a las 5 y 30 de la mañana cuando es abordado por un delincuente que por quitarle su bicicleta, pues evidentemente lo ataca. Estamos con Angie, hija de esa persona, y le quiero preguntar qué fue lo que pasó esa mañana. Bueno, muy buenos días. Pues mi papá se dirigía de la casa para el trabajo y pues lamentablemente ahí por los lados de Matatigres. Entonces, el ladrón disparó al aire y pues mi papá se asustó y pues ahí fue cuando le disparó a mi papá. Él queda tendido en el suelo porque el sujeto, es decir, se lleva la bicicleta, se va caminando y ¿qué pasa? ¿Quién lo asiste? La ciudadanía que estaba por ahí cerca, fueron los que lo asiliaron, llamaron a la policía, a la ambulancia, pues los que llegaron más antes, entonces fueron los de la policía y en la patrulla se los llevaron pues para el hospital. ¿Y cuál es el estado de salud de su papá y qué pasa con esta cirugía que él necesita? Pues la cirugía que le tienen que hacer es de reconstrucción de la mandíbula y pues lamentablemente estamos esperando es que la EPS Café Salud autorice la cirugía de mi papá. Muchísimas gracias. Un milagro sin lugar a dudas, pues este sujeto le dispara en la cara, prácticamente en la mandíbula. Él ya se encuentra fuera de peligro todavía en un centro asistencial y es que precisamente este hombre de 51 años, quien es vigilante, es apasionado de la bicicleta, se hable todas las mañanas a montar. Y es que según cifras del Consejo de Bogotá, escuchen esto, el año pasado se interpusieron 1799 denuncias por hurto de bicicletas, es decir, eso es lo que está registrado, un promedio de 5 al día. La preocupación de algunos concejales es qué pasa con el subregistro, aquellas que no son denunciadas. Información desde el sur de Bogotá, Angie Camacho, Noticias Caracol.